Estás llena de casualidades y yo mal vestido contigo he perdido Las llaves del cielo, las palabras finas, mi voz de ladrón, mi cuchillo su filo Mis mejores movidas sigo desaprendiendo, metiendo los dedos en todos los huecos Y perdiendo la magia, mi pelo, el chamuyo, las velas, los gestos como estos detesto Que estés tan brillante He perdido el valor de llevarte hasta el cielo En un beso como estos que son caramelo de preso y piedad a la vez He perdido con vos Y no me da vergüenza lo que la gente piensa Y me quedo pidiendo fiado perdón Por los siete pecados, los siete jinetes, por los siete años De mala suerte tendré que decir Siete veces te quiero y recitar las siete maravillas Al oído de un ciego No se trata del viejo muchacho oriental Con su china del brazo jugando Al arreglar los ocasos Ni de ser primero Ni un buen caballero Gentil, gentil, trovador Ni mejor compañero Se trata de nada Se trata de verte De reconocerte De primer acorde De un disco pirata De las cataratas Que veo en tu pelo Cuando estás brillante He perdido el valor De llevarte hasta el cielo En un beso como esos que son caramelo de preso y piedad a la vez He perdido con vos Y no me da vergüenza Lo que la gente piensa Y me quedo pidiendo fiado un perdón Por los siete pecados, los siete jinetes, por los siete años De mala suerte tendré que decir Siete veces te quiero y recitar Siete veces te quiero y recitar Las siete maravillas Al oído de un ciego Por los siete pecados, los siete jinetes, por los siete años De mala suerte tendré que decir Siete veces te quiero y recitar Al oído de un ciego Siete veces te quiero y recitar